¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Gracias por ver otro video de Vámonos a los Pulques aquí en La Capirucha. Esta semana acompañamos al buen poncho de acá a los pulques a la central de Abastos para conseguir toda la fruta de temporada de Día de Muertos y ver cómo hace estos curados bien rifados para posteriormente probarlos en lo que se conoce como un toreo en la alcaldía de Iztacalco. Acompáñenos a ver el siguiente video banda. ¡Qué tranza banda! Vamos a entregar un litro aquí a una casa. ¡Vámonos a los Pulques! Venimos a ver cómo se hacen los Pulques de temporada de Día de Muertos. ¿Qué van a ser los curados? Pues díganos. Primero vamos a pasar aquí por un poco de calabaza. ¡Saco! Digo. Tenías que decirlo. Mandarina de capote negro, de jocote y sin pazuchi. ¡Vientos! Esos son los de temporada por Día de Muertos banda. Y creo que también te faltó el de camote. ¡Ay, el de camote! Aquí en la central de Abastos banda. Donde vamos a encontrar de todo. La mera matota. Diez kilotes. La pura calidad banda. ¡Vájale! 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 Sí, está buena, está chulo, está chulo, ya fuimos por el camote, la calabaza, y ahora vamos por la mandarina, el tejocote, zapote negro. Andábamos buscando el zapote, por fin lo encontramos, que era lo más difícil lo que nos encontramos ahorita, el zapotito. Fuimos por las compras, ya es justo, vamos a comer, acá el poncho nos trajo una birria, vamos a comer, pero pues obviamente con un poquito, ¿no? Ponen mandarina, naranja. Ya sabes, cuando ya está listo, cabrón. Cuando ya está, este, tuavecita, está cambiando. Se grabó, ya está cambiando. Ya nos está dando acá el poncho, los secretos, nos está diciendo, cómo hacer el curado, pero si tiene su chiste banda, no nomás es como que, lo licuó y ya estuvo. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que cuidar, hay cosas que pueden hacer que el pulque, que el pulque, se abre, y pues la neta es que, pues obviamente la banda no quiere eso. Lo que quiere la banda, es un curadito dulcecito, labroso, y chido, ¿por qué? Porque estos curados no lo pueden probar, en otras fechas, más que normalmente, en el día de muertos, que se van acá por octubre, en noviembre, mamá. Entonces aquí estamos fijando los, los pétalos, tenemos que llamar la cubeta, la cubeta. ¿También vas a hacer el curado de mando muerto, sí, cierto? Claro, y el de concha con nata. Más de cuero. Y si va a llevar muerto a tu curado, pues ese se te va a atravesar en el cambio. Una eternidad más tarde. Este lugar, no lo van a creer, este es un toreo. ¿Qué es un toreo? Pues un toreo es donde venden los pulques en domicilio, en donde venden los pulques, que no es un expendio, no es una pulquería, pero venden pulques. Entonces, ayer acompañamos al poncho a hacer las compras, pero ahora vamos a ver la hora de la verdad, la hora de probar los pulques, la hora de probar los curados. Y pues banda, vengan, es aquí en Pascual Orozco, en el barrio de San Miguel, y aquí en Escal Díaz Zapal. Miren, ya se escucha el barrio, ya se escucha la banda. Sin miedo al éxito, vengan aquí, en acá los pulques, banda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal los pulques? ¿Qué tal los pulques? ¿Qué tal los pulques? ¿Proban el sempasuchil o algo? No, se haganche, es muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La mera? ¿Sí? Sí, no, está chingonísimo. Pues, carnalito, bien. ¡Suchil ya, ya fue! ¿Ya fue? ¿Ya fue? Está bien delicioso. Que te rellenen el jarrito. Va, 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 va el rebote. ¿Y tal? ¿Por dónde? ¿Qué está echando? De camote. ¿Qué tal si está uno? Ah, está bien sábado. 100% se lo recomiendo. Aquí está la calidad de mi sacalto. Aquí está lo mejor, está la calidad y está todo, pero bien. Se los recomiendo a todos, la verdad. Está, pero bien chingón este pulque. Sí. Nada de licuados locos. Vamos a probar a ver qué tal está, ¿no? Sí, 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 pura calidad. Ya ni te pregunto, pinche falte, ya estás viendo un pulcán. Te jocote. Te jocote. Muy bueno. Vamos a probar los bandanos. Vengan acá, vamos a los pulques acá con el pecho. Anda, está bien. Pues el Pazuchil, bandita. ¿Ya era el último? Ya, ya era el último, banda. ¿Qué tal está? No, está bien bueno. Está bien rico. Banda, pues esta fue nuestra experiencia con el poncho en acá los pulques. Esperamos si les haya gustado este video y por favor no olviden compartirlo y suscribirse a nuestro canal para poder seguirlos llevando a conocer los lugares más chidos y rifados en Vámonos a los Pulques. Hasta el próximo video, banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!